Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional ha logrado recolectar una gran cantidad de elementos materiales probatorios con el fin de esclarecer el hecho que desafortunadamente se nos presentó el día domingo en la madrugada. ¿Ustedes están dando la investigación para esclarecer quién es el responsable? Sí señor, se están haciendo una línea de tiempo, en este momento va a ser la cotación de los elementos materiales probatorios y con Fiscalía General de la Nación sacar este caso avante y tener un resultado exitoso. ¿La hipótesis que manejan ustedes de las causas del homicidio o feminicidio cuál es? No, sería prematuro afirmar que pudo haber pasado pero todo apunta a que es un tema apasional. Y finalmente la recomendación mayor en estos casos que ocurren en sitios como hostales o residencias. Sí, en este momento la Policía Nacional hace un llamado a todos los dueños o administradores para que fortalezcan estos temas de seguridad en el momento del ingreso y de la salida de la gente o de las personas que hacen un uso de estos establecimientos abiertos al público. Muchas gracias al mayor Andrés Prada, comandante del distrito número uno de la Policía, quien entrega este reporte del avance de la investigación que adelantan las autoridades para judicializar al responsable del feminicidio de Viviana Andrea Tamayo, una joven de 25 años. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Generación Ronshot, viejo de caldas, pruébalo así puro, vivo de una fiesta como ninguna. Entra en la generación Ronshot, viejo de caldas, Ronshot, viejo de caldas, el ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.